Hola, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid y esta tarde voy a presentar el trabajo que lleva por título Sistema de alerta temprana de rendimiento académico. Este es un trabajo conjunto con tres profesores de la Universidad Pontificia de Comillas. Los profesores Abroyo Barrihuete, Ortiz Lozano y Ruabi Eites. Este trabajo, como otros, se enmarcan dentro de un proyecto que tenemos concedido dentro del Plan Nacional por el Ministerio de Educación y Ciencia en España y este proyecto lleva por título Determinantes del rendimiento académico y abandono en la educación superior. Análisis del impacto del uso de plataformas educativas y redes sociales. Es un proyecto amplio, lo que voy a presentar esta tarde pues se circunscribe tan solo al rendimiento académico, no al abandono. Sí en la educación superior y utilizando alguna información, ahora comentaré cuál, de plataformas educativas, pero no de redes sociales. Eso es objeto de otros trabajos que estamos desarrollando. ¿Cuáles son los dos objetivos de este trabajo que presento esta tarde? En primer lugar, lo que queremos es, ante la idea de poder predecir de manera temprana el posible fracaso de un estudiante, pues queremos ver variables que nos pueden ayudar a esa detección temprana. Por lo tanto, el primer objetivo es identificar un conjunto de variables de diferentes tipos, pueden ser sociodemográficas, de rendimiento académico previo, de uso de plataformas educativas, y por la muestra con la que vamos a trabajar, en este caso la plataforma educativa que se ha utilizado es MUDE, pues diferentes variables que nos permitan predecir, insisto, de manera temprana, ese posible fracaso. ¿Cuáles son subobjetivos dentro de este objetivo 1? Pues por supuesto que el modelo sea sencillo, es decir, que el número de variables sea lo más pequeño posible, que las variables sean sencillas de obtener, que no sean variables complicadas, y que sean también variables generales, que es cierto que las hemos obtenido para este trabajo, esta muestra que presento esta tarde, pero que también pueden ser utilizadas en otras universidades, en otros grados, en otros países, es lo que llamamos portabilidad de los múltiplos. Este es el primer objetivo, identificar estas variables relevantes, y por supuesto hay un segundo objetivo, lo que vamos a hacer es construir modelos, en concreto modelos de machine learning, de aprendizaje de máquinas, para, introduciendo todas estas variables, ver si podemos predecir ese fracaso. En concreto en este trabajo vamos a utilizar redes neuronales, máquinas de vector soporte, support vector machines en inglés, árboles de clasificación, bosques aleatorios, random forest, y modelos logísticos. ¿Cuáles son los subobjetivos aquí? Pues ver que estas variables dan lugar a modelos válidos, y por supuesto, el más importante, pues ver cuáles, de entre todos estos modelos, o cuáles son, de entre todos estos modelos, aquellos que mejores resultados nos dan. ¿Cuáles son las fases de este estudio? Bueno, pues una primera fase es la identificación de variables que potencialmente pueden ayudarnos a predecir este fracaso, y lo que se ha hecho es una revisión de la literatura para identificar estas variables. En segundo lugar, pues obtener una muestra de estudiantes, donde vamos a poder experimentar con todas estas ideas que estamos contando. En la fase 3, cuando ya tenemos los estudiantes y los valores de estas variables, vamos a utilizar un algoritmo de selección de variables, luego comentaremos algún detalle, y por último, pues está la comparación de modelos. Vamos a ejecutar todos estos modelos de Machine Learning en la muestra, y vamos a ver cuáles son aquellos modelos que funcionan mejor o peor a la hora de predecir el fracaso. Bueno, en esta fase 1, primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la variable dependiente, la variable objetivo. En este caso, la idea de fracaso, una asignatura, pues podríamos haber utilizado la nota, pero digamos que aquí lo importante era si el alumno superaba o no la asignatura. Por lo tanto, lo que hemos hecho es utilizar una variable dicotómica que solo marca si el alumno aprueba o suspende. ¿Cuáles son las diferentes variables con las que vamos a trabajar? Pues hay un primer bloque de variables sociodemográficas, el género, en las tablas y los dibujos está marcado con el nombre female, el posible cambio de residencia del estudiante. Esta universidad de la que obtenemos los datos es una universidad en Madrid. Por lo tanto, lo que estamos determinando aquí es si el estudiante puede ser originario de Madrid o se ha tenido que trasladar para hacer los estudios. De nuevo, es una variable dicotómica. Y también vamos a utilizar una variable que es la especialidad que el estudiante ha elegido en bachillerato. El bachillerato es justo la formación previa del estudiante antes de acceder a la universidad. Hay varias especialidades que el alumno puede cursar aquí en España, pero, de nuevo, pensando en la muestra que tenemos, básicamente los estudiantes o bien habían cursado la especialidad de ciencias, antes la llamamos ciencias puras, o bien la de ciencias sociales. Luego hay variables de rendimiento académico previo. La nota media en el primer curso de grado, porque esta asignatura de la que vamos a hablar es de segundo curso. La nota de la EBAU. La EBAU es la prueba de acceso a la universidad que tenemos en España. Todos los alumnos tienen que superar esa prueba. También tenemos los resultados del primer parcial de la asignatura, de nuevo convertido en variable dicotómica, aprobado o suspenso en ese primer parcial. Y, por último, el porcentaje de asignaturas previas relacionadas con la asignatura en estudio que no han sido superadas por el estudiante, bien porque están suspensas o bien porque el estudiante no se ha presentado. En este caso, eran dos asignaturas. Por último, queríamos introducir alguna variable relacionada con esta plataforma educativa donde suceden todas las interacciones del estudiante. Había, por supuesto, un montón de variables que podríamos haber seleccionado y nos hemos quedado con una muy sencilla que hemos llamado delay y es tan solo los días de retraso que tiene el estudiante, los días que tarda en acceder por primera vez a Moodle, a esa asignatura en concreto, desde el inicio del curso. Bueno, ya lo he ido comentando, la muestra es de una universidad de Madrid, la pontificia de comillas y se han utilizado 233 alumnos de diferentes dobles grados en el curso académico 22-23 que acaba de finalizar. La asignatura es la de estadística y probabilidad. Una característica de esta asignatura y de esta muestra de estos estudiantes es que la tasa de fracaso era reducida, pues cercana al 7%. La selección de variables la vamos a hacer con este algoritmo de Pizarroso, Portel y Muñoz. Esta es la referencia abajo. Luego comentaremos algún detalle, no todos los detalles concretos, pues tenemos esa referencia o nuestro trabajo completo, pero básicamente se trata de crear una cantidad que sea de alguna manera equivalente al coeficiente beta de una regresión lineal múltiple. Ese es un poco el objetivo, el medir la importancia de cada una de las variables. Por último, en la fase 4, lo que haremos será comparar los modelos. De nuevo hay también algunos detalles técnicos. Quizá uno que hay que mencionar es que lo que estamos haciendo es dividir nuestra muestra en una parte de entrenamiento, training, el 70%, y otra parte de validación, test, el 30%. Por lo tanto, el algoritmo se construye en el 70% y se evalúa, se valida en el 30% restante. Hay más detalles técnicos que no tenemos tiempo de publicar. Bueno, pues vamos ya a los resultados, sobre todo de estas fases 3 y 4. En la fase de selección de variables tenemos esta medida que nos proporciona este algoritmo, que es la medida de la importancia relativa de cada una de las variables. ¿De qué se trata? Bueno, pues tenemos ahí unas cantidades que se calculan, ejecutando diferentes muestras bootstrap, estos son los valores medios, de 100 muestras, de la media y la desviación típica, y la idea es muy sencilla, si tanto la media como la desviación típica toman valores cercanos a cero, es que esas variables son irrelevantes. En el lado contrario, pues cuanto mayores sean estos números, pues más importantes son estas variables. De esta fase, lo que sacamos es que podemos descartar tres de las variables, female, madrid, devao, género, si cambio de residencia y la nota de acceso a la universidad, y nos quedamos con las otras cinco. Una vez que tenemos estas cinco variables, lo que hacemos es comparar los modelos. De nuevo, bueno, lo que hemos comentado antes, dividir en training y test, 70% o 30%, ejecutar el algoritmo, diferentes veces, 50 veces, y obtener los valores medios, ¿de qué cantidades? Bueno, pues de tasas de acierto. Lo que estamos calculando aquí son tres tasas de acierto, que son las típicas en problemas de clasificación, precisión, sensibilidad y especificidad, que básicamente son las tasas de acierto globales, teniendo en cuenta a todos los estudiantes, y luego, en cada caso particular, cuánto se acierta en el fracaso, el alumno que suspende, y cuánto se acierta en el no fracaso, el alumno que supera la asignatura. Bueno, tenemos ahí los resultados, y un poco la idea es que los métodos deben tener buenos resultados en horizontal, digamos, que tengan resultados equilibrados en todas las tasas. Pues, por ejemplo, vemos que, fijándonos en la primera columna, la precisión, Random Forest obtiene el valor más alto, 0,83, pero no es recomendable, porque, por ejemplo, la sensibilidad es muy baja, acierta muy poco, en los casos que más nos interesan, que son los fracasos. Vemos que los modelos más equilibrados, con buen desempeño, son redes neuronales y modelos logísticos, que básicamente están en torno a un 70-80% de acierto. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones del trabajo? Pues, hemos obtenido buenos resultados, utilizando solo cinco variables, que son bastante sencillas de obtener. Y hemos obtenido también buenos resultados, utilizando estas cinco variables, con estos dos métodos, redes neuronales, neural networks, y modelos logísticos. La recomendación sería utilizar cualquiera de los dos, pero, bueno, quizá aquí también la idea es que, aunque el modelo logístico es ligeramente peor, en estas tasas de error, que las redes neuronales, pues, seguramente, por su sencillez, al estar programado en cualquier software estadístico, pues, puede ser una buena recomendación, aunque no sea el mejor método, es muy cercano al mejor método, el utilizar el modelo logístico, por su sentido. Por supuesto, hay mucho trabajo futuro, y uno clave, que hemos mencionado al principio, pues, es ver cómo podemos evaluar la portabilidad de estos modelos, a otras asignaturas, grados, universidades. Y hasta aquí la presentación, muchas gracias por su atención, y estaré pendiente en el foro a las posibles preguntas. Gracias. Gracias.